Dime cómo me puedo sacar esta espina del alma Sin que te des cuenta de que estoy sufriendo este inmenso dolor Dime cómo me puedo sacar esta espina del alma Sin que te des cuenta de que estoy sufriendo este inmenso dolor Y no aguanto más Dime un solo sueño, ni un segundo, ni otro amanecer Sin que tú sepas cuán profundo es lo que siento dentro Que me abandone la agonía de vivir con tu recuerdo Tu recuerdo Yo no sé vivir Sin que comprendas cuán intenso fue el amor que pedí Sin darte cuenta de que el tiempo iba pasando lento Cómo dejaste que este amor se nos fuera muriendo Sin remedio Ay, cómo duele Hoy es la cumbia pa' que aprendas a querer Tú fuiste el malo Y me engañaste Hoy es la cumbia pa' que aprendas a querer Me dejaste con las ganas de seguir enamorada Y dormir en tu almohada Sin separarme de ti, mi cariño No, 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 no Y me agregaste todo mi cuerpo, mis besos, mis sentimientos Y eso, cariño Y eso, cariño, yo no lo entiendo No, 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 no Tú no sabes querer Dime cómo me puedo sacar esta espina del alma Sin que te des cuenta de que estoy sufriendo este inmenso dolor Dime, dime, dime Dime cómo me puedo sacar esta espina del alma Sin que te des cuenta de que estoy sufriendo este inmenso dolor Y ya no puedo más Tus ojos se quedaron presos en una ilusión Y tu mirada fue vagando hasta lo más incierto Mira mis manos abrazadas, salvas y un inmenso Del silencio Yo no sé vivir Siento alegría es como un día siempre anocheciendo Y a cada estrella voy pidiéndole el mismo deseo Luz de la luna, ven y alúmbrame hasta su regreso Hasta su regreso Ay, sola Ay, 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 ay Madrugada que pasé llorando Sola Ay, ay, ay Oye a la cumbia pa' que aprendas a querer Ven a calmar mi dolor Hoy está con mi amor, Dios Y no puedo más Y estoy triste Parece prendas a querer, mi niño Y así salir de mi delirio No sabes que deje Y no puedo sacar esta espina del alma Oye a la cumbia pa' que aprendas a querer A la cumbia pa' que aprendas a querer ¡A la cumbia pa' que aprendas a querer! A la cumbia pa' que aprendas a querer